Sé que cuando tienes niños pequeños todo te parece gravísimo y es el momento en el que tienen que aprender respeto, a recoger, a irse a la cama a una hora adecuada, a comer saludablemente. Esto te agota y llega al final del día y te sientes frustrada y con la sensación de que todo lo estás haciendo mal. He pasado por ese momento. Soy Diana Jiménez, psicóloga aleriana, educadora y entrenadora de disciplina positiva, mamá de tres niños y autora de varios libros. En mis 15 años como madre, que no es mucho, pero ahí está, y más de 20 años trabajando como psicóloga he adquirido mucha información, mucha formación y mucha experiencia para podértelas traer a ti. Y el próximo 5 de octubre hacerte un pequeño resumen compartiendo contigo los errores que yo he cometido en mi crianza para que tú los puedas evitar. Te diré cuáles son las herramientas que sí o sí siempre tienen que estar, tenerlo muy a mano, para que mejore la relación con tus hijos y la relación contigo misma. Así que acuérdate, el próximo 5 de octubre a las 9 y media de la noche, hora española. Te dejo todos los datos en la descripción. Inscríbete prontito y nos vemos el 5 de octubre. ¡Gracias!